La de correr, la menciono porque es la más urbana, va a ser de lunes a viernes de 8 a 20. Adrián y Alejandra nos van a acompañar también con todo el equipo de deportes en el seguimiento de esto. Para dejar los fines de semana para las caminatas familiares. Los fines de semana dejemos un espacio a los más chicos, a la familia con los más chicos. Y como la actividad deportiva implica también una necesidad de una distancia mayor, la hacemos de lunes a viernes. Creo que se puede organizar. En relación a los deportes individuales, por un lado están los deportes y por otro están los lugares donde estos deportes se practican. ¿Qué vamos a hacer a partir del lunes? Cada uno de estos lugares van a enviar sus protocolos y en función de sus protocolos vamos a empezar a abrir la práctica de estos deportes en clubes, en algunos casos en gimnasios, en las distintas instalaciones donde esto se puede practicar. El atletismo también es un deporte individual. Entonces, ¿qué le queremos, qué vamos a plantear con esto? ¿Cuál es el protocolo? Mucha menor ocupación de la habitual, ventilación, quiero remarcar esto, hoy está claro que el mayor nivel de contagio se da en los lugares cerrados, cuando se junta gente en lugares cerrados. Entonces, ¿dónde ponemos el objetivo del protocolo? En la ventilación y en el distanciamiento. Y lo vamos a trabajar lugar por lugar. Hoy durante la tarde tenemos reuniones con cada uno de los rubros, vamos a ir a cada uno de los lugares, va a haber que retirar. En el caso de que hubiera un uso de un aparato, la limpieza es fundamental, vamos a organizar una actividad, eso se va a poder hacer a partir del día lunes y progresivamente a partir del día lunes. Siempre también con una precaución, no se van a habilitar los vestuarios, cuando uno practica una actividad va a tener que cambiarse y descambiarse en su casa. No vamos a habilitar en ninguna de las instalaciones las áreas comunes, esa es otra de las medidas. Todos estos protocolos tan detallados, cada deporte lo tiene particularmente, vamos a empezar desde el lunes. Y otra cosa muy importante que empieza el lunes, algo que muchos extrañábamos también, y en un rubro que realmente viene muy golpeado, es la habilitación de bares y restaurantes. Sé que es una buena noticia para muchos acá, para muchos de los otros también. Lo vamos a hacer también con protocolos, con una limitación de su capacidad, con toda una serie de requisitos, no vamos a poder compartir comida, no vamos a tener esos platos que a lo mejor todos picábamos en un lugar, tiene todo un protocolo de cuidado. Y en todas estas actividades, en principio el horario va a ser de 7 hasta las 23, no nos vamos a mover de un horario después de las 23, en esta instancia, ninguno de los días, es de lunes a lunes en ese horario. Y obviamente no va a haber comida buffet, aclaro todo esto, para que cuando alguien vaya sepa que es una definición que nosotros estamos tomando también en protocolo de cuidado. Y en todas las actividades, las anteriores fiestas, vamos a plantear algo que es la posibilidad de tener trazabilidad, es decir, saber qué personas y en qué horario ingresaron a la práctica de estos establecimientos o a comer o tomar algo en un bar y restaurante. Por un lado porque van a tener que pedir turnos, y por otro lado porque vamos a pedir que haya un registro de las personas. Eso sí que es algo nuevo. El fundamento de eso es el que daba Leo. El fundamento es que nosotros hasta acá hemos podido contener hasta ahora dos oleadas de brotes, pero estamos convencidos que podemos volver a tener casos. Es muy grande, muy conectada. Nosotros nos da tranquilidad la evolución de la curva, pero no pensamos o no nos preparamos para no tener más, nos preparamos para poder actuar bien, y para eso es necesario poder llegar rápido al contacto estrecho. Y para llegar al contacto estrecho necesitamos datos. Tenemos datos, fundamentalmente el dato de quienes compartieron un ámbito. Como estamos abriendo más cosas, la única manera de garantizar eso es tener trazabilidad en las personas. Entonces le pido también a cada uno que no se incomode cuando en cumplimiento del protocolo se pidan estos datos, porque es lo que nos permite a nosotros cuidarnos más durante un tiempo. Entonces ese requisito de trazabilidad para nosotros es importante. Y como ustedes saben, ya se habilitaron desde el día miércoles el trabajo del personal doméstico, la modalidad del take away, el pick up en algunos shoppings, o sea la posibilidad de ir a retirar en el estacionamiento en cargos que uno haya hecho, y bueno, y vamos a trabajar también en esto. Por último, lo vamos a especificar más el lunes, vamos a adoptar desde la semana que viene algunas medidas también nosotros, algunas medidas en relación al carnet de conducir, algunas medidas en relación al, ahora que recuperamos el uso del sistema de transporte de los carriles exclusivos, algunas medidas también en relación al estacionamiento medido, algunas medidas en relación al número de habilitaciones, pero son muchas cosas de golpe, con todo gusto durante el lunes o martes, sé que estuvo la pregunta, las vamos a informar. Me parece que lo mejor ahora es ir a escuchar las preguntas y poder responder. Intendente, dos consultas, ¿no? Una tiene que ver con esto de que el horario permitido para juntarse con los aspectos de 9 y 19 horas. Entiendo que ustedes apelan a la responsabilidad social, pero después de esa hora, ¿habrá control al respecto? Nosotros controles hacemos, pero también quiero decir algo claro porque todos nos ponemos contentos de entrar en una nueva fase. La nueva fase implica nuevas responsabilidades. Una cosa es controlar una ciudad que funciona al 20%, otra cosa es una ciudad que va a funcionar al 75, 80%. Pero además quiero decir algo también, si me permiten, hasta de concepción. No tendríamos como Estado tener que estar pensando en controlar una reunión familiar. Nosotros estamos dando todos los fundamentos de qué y cómo tenemos que hacer para cuidar a los que más queremos. Si va a haber controles, sobre todo en la noche, por eso el horario, para poder concentrarlo para que no haya otro tipo de reunión. Reuniones que tengan que ver con festejos, reuniones que no se den en domicilios particulares, y eso, por supuesto, la carga de control, tanto nosotros como la fuerza policial la vamos a poner durante la noche. Pero apelo mucho, y lo digo porque creo, confío en nuestra ciudad y en cada uno de los que vivimos, que con los que más queremos es donde más respeto y cuidado tenemos que poder mostrar. Y entonces, esa es la decisión de cómo lo estamos organizando. Y ojalá nos salga bien y podamos sostenerla en el tiempo. Muchos me preguntaban ayer, ¿se viene el Día del Padre? Bueno, no perdamos la posibilidad. Entonces, cuanto mejor lo hagamos esta semana, más hacia adelante vamos a poder disfrutar otros encuentros. Y por último, de mi parte, preguntar un poco más de especificaciones en cuanto a la reglamentación de la apertura gastronómica. Por ejemplo, ¿va a haber un límite en la cantidad de personas alrededor de una mesa? ¿Cómo se va a fiscalizar los bares y restaurantes? Primero vamos a ver una alteración física en algunos bares porque va a haber separadores. O sea, el protocolo lo hemos construido con cada rubro y lo van a tener que presentar. Para poder abrir, hay que presentar el protocolo. Cada uno de los locales en la página de la provincia va a tener que presentar el protocolo de la apertura del doble. Claramente, vamos a ver un cambio físico porque va a tener que haber distanciamiento entre mesas y porque el factor de ocupación se reduce a menos de la mitad. De la mitad hacia abajo. Entonces, sí, seguramente va a haber cambios que por supuesto los vamos a fiscalizar. En la modalidad de ocupación del espacio físico, sobre todo en el interior, pero también en el exterior en relación a la idea. Y sí va a haber límite por mesa, estamos esperando la quinta policial, pero en principio estamos pensando, porque también lo quiero decir, no vamos a poder ir a hacer una reunión grande en un bar, ni a festejar un cumpleaños en un bar. Vamos a habilitar una instancia de entre 4 y 6 personas, en lo que ha variado, pueden ser 5, limitadas en la mesa, porque, insisto, eso sí que aumentaría el riesgo, si nosotros en una mesa muy grande, yo también quiero decir algo porque deben mostrar una foto de un asado, tengamos cuidado, porque a lo mejor alguno siente que con eso es más pícaro, o a lo mejor viola una responsabilidad estatal, lo único que hace es poner en riesgo a los que quiere. Si vemos lo que pasó en Lecochea, o vemos algo que pasó en su momento en Mendoza, ¿qué fue? Una persona que no sabía que estaba infectada, que se junta con la gente que a lo mejor más quiere y contagia. Entonces, como no sabemos si eso puede pasar, no es que el virus desapareció, no es que terminó la pandemia, le pedimos el mayor respeto y cuidado en ese sentido, porque se lo estamos pidiendo para que cuide a la gente que quiere. Entonces, quiero creer que no va a hacer falta que tengamos que poner un agente estatal. Y si hace falta lo vamos a hacer, pero apelo y confío en que podemos entender cuál es el fundamento, porque lo que explicó con tanto detalle Leo es lo que hay que unir. Mucha gente dice, bueno, qué bueno que el virus se está manifestando de esta manera en la ciudad, pero se está manifestando por esto. Si nosotros no hubiéramos podido identificar los contactos estrechos de los primeros 98 casos, no se hubieran cumplido los protocolos en el segundo brote de 15, o no hubiéramos podido controlar los contactos estrechos en el segundo brote de 15, no estaríamos hablando de estas aperturas. Podemos estar hablando de esto porque hicimos todo bien. Y entonces apelar el barbijo, el taparnos la boca, esta es una enfermedad que es rara porque tiene un efecto muy duro, pero la prevención es sencilla. ¿Cómo nos cuidamos de no contagiarnos? Simple, distancia, cobertura de boca y nariz, y mentón, y lavado de mano. Son tres prácticas que si la internalizamos nos permite agregar todo esto y vamos recuperando la normalidad que queremos. Intendente, quería preguntarle dos cosas. Primero, acerca de qué es lo, para que quede claro, qué es lo que debe hacer la gente que va a concurrir a una reunión familiar si tiene que tener un permiso especial, si tiene que entrar a alguna aplicación en especial y también saber qué pasa con los trabajadores y las trabajadoras de casas particulares. ¿No lo pueden hacer en transporte público? Gracias. Bien, Daniel, primero, sí, hay una aplicación, COVID-19, aplicación que está en la página de la provincia, pero también va a haber una posibilidad de hacerlo desde la misma página porque había algunos sistemas que no reconocían la aplicación. Es simplemente, lo vamos a hacer también dentro de Rosario, es saber dónde va a ser la reunión familiar y quiénes van a concurrir. ¿Para qué? Para eventualmente poder llegar al contacto estrecho si fuera necesario. Ese es el trámite que hay que hacer desde el día de hoy. Supongo que en un rato ya estará habilitada, eso es lo que nos plantearon, hablé con el gobernador hace un rato y ayer lo estuvimos anunciando y va a iniciarse esa tarea ahora. En principio, ese es el fundamento que vamos a hacer. Me preguntaste... ¿Trabajadores domésticos? Trabajadores domésticos, muy bien. La recomendación es de no uso de transporte público. La recomendación tiene que ver... Sabemos que en esto hay un límite porque también ahora vamos a ver cómo se fija este decreto donde pasamos al distanciamiento social. La recomendación tiene que ver con que vamos a tener muchas horas conviviendo en un domicilio una persona que trabaja con una persona que vive en la casa donde trabaja. A veces hay pluriempleo y entonces agregarle transporte implica una ampliación de la burbuja más. En principio si hay posibilidad de hacerlo la recomendación es evitarlo. En algunos casos evidentemente se dará de otro modo. Entendemos cómo funciona el servicio. Hasta ahora el sistema de transporte si bien hemos tenido que poner algunos refuerzos nosotros llevamos sólo tres días de poder medir cómo funciona el sistema de transporte con los nuevos horarios. Bueno y ojalá que sean más días. Esto lo dice el intendente en relación a esta recuperación del sistema de transporte que se dio recién en los últimos tres días. Después de...